Ahora que ya conocemos qué son los mapas mentales, para qué sirven, cómo elaborarlos y de qué herramientas disponemos para crearlos, el siguiente paso es aplicarlos en nuestro entorno profesional. Cada vez más empresas utilizan los mapas mentales en su actividad cotidiana por varios motivos. Aportan una visión global que permite abordar los temas importantes de forma más eficaz. Nos ahorran tiempo en la ejecución de labores rutinarias. Facilitan la generación de ideas y estrategias. Y mejoran nuestra capacidad de planificar y gestionar. Puede que te estés preguntando, ¿pero realmente las empresas utilizan los mapas mentales? Vamos a ver el caso concreto de Boyle, una empresa aeronáutica. Esta empresa resumió su manual técnico en un mapa mental de 8 metros de largo. En apenas unas semanas, 100 de sus ingenieros consiguieron aprender lo que antes les llevaba años. Esto supuso para la empresa un ahorro de 11 millones de dólares anuales. Obviamente, no todas las empresas tienen el tamaño ni manejan cifras como las de Boyle. Sin embargo, la técnica de los mapas mentales es aplicable a cualquiera de ellas, ya sea una PyME o una gran corporación. E incluso, desde antes de que la empresa se haya creado. Imagina que has decidido montar un nuevo negocio. Cuando empiezas a desarrollar el proyecto, hay tantos factores a tener en cuenta que es muy fácil sentirse abrumado. Utilizando un mapa mental, puedes asegurarte de plantear todas las cuestiones importantes para el éxito de tu proyecto. Por ejemplo, dónde ubicar físicamente el negocio, cuánto capital necesitas invertir, cuánto personal será necesario, cuál es tu cliente objetivo, qué plan de marketing piensas llevar a cabo, cómo puedes conseguir financiación, etc. Los mapas mentales también te permitirán hacer un seguimiento más eficaz del desarrollo de tu proyecto a medida que éste avance. Así sabrás si se van cumpliendo las etapas previstas y si se obtienen los resultados esperados o si debes cambiar de estrategia. Por supuesto, los mapas mentales pueden aplicarse con igual eficacia a las empresas que ya están en funcionamiento. En primer lugar, porque fomentan la creatividad y toda empresa necesita generar nuevas ideas. Son especialmente útiles en las reuniones de tormenta de ideas. Los mapas mentales son rápidos de crear y al ser muy visuales constituyen la herramienta ideal para tomar notas y apuntar ideas. Los mapas mentales también nos ayudan en la toma de decisiones y en la planificación y gestión de los proyectos. Así, en un mapa mental podemos organizar de una forma estructurada, clara, intuitiva y fácilmente consultable aspectos clave como Los recursos que se asignarán al proyecto Las tareas a repartir entre los diferentes departamentos y empleados Los plazos a cumplir El seguimiento del proyecto La búsqueda de soluciones a los diferentes problemas, etc. Quizás en este momento estés pensando Yo no desempeño un puesto de responsabilidad en mi empresa ¿Para qué me pueden servir los mapas mentales a nivel profesional? No es necesario participar en la toma de decisiones a alto nivel dentro de una empresa Para que saques partido profesional a los mapas mentales Por ejemplo, puedes utilizar los mapas mentales para tomar notas en una reunión de forma más visual y productiva Que escribiéndolas en un blog de izquierda a derecha y de arriba a abajo También podrían utilizarse en la planificación de la reunión Para definir los temas que se van a tratar Los objetivos de cada uno Y las ramas por abrir para las decisiones que se tomen durante la reunión Otra aplicación profesional de los mapas mentales de la que puedes beneficiarte Es su uso para el aprendizaje y la formación Los mapas mentales mejoran y aceleran los procesos de adquisición de conocimientos Mediante la elaboración de esquemas más claros e intuitivos Y la plasmación de los conceptos clave de forma visual Por ejemplo, a la hora de realizar presentaciones Esto también los convierte en un material de consulta más eficaz Resumiendo, puedes aplicar los mapas mentales en tu trabajo A una gran variedad de tareas y comprobar mejoras palpables en los resultados obtenidos